Soy Adrián Rodríguez, soy analista de malware y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a correos electrónicos. Sin más dilación comenzamos. Voy a compartir la pantalla. Comenzamos la presentación. ¿Qué vamos a ver? Pues en este webinar, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a analizar una serie de correos electrónicos y vamos a aprender a cómo extraer la información de los mismos, cómo parsearlo y cómo con esa información a través de la inteligencia artificial vamos a ser capaces de diferenciar entre diferentes tipos de correos. ¿Por qué queremos utilizar en primer lugar la inteligencia artificial? Para empezar, como este artículo en primer lugar dice, en IMAD cada vez se está apostando más por la inteligencia artificial debido al, digamos, escaso rendimiento que tienen las soluciones de hoy día y sobre todo los antiguos de antivirus sobre la captación de malware. ¿Qué problema tienen las soluciones convencionales de antivirus? Pues que tienen unos sistemas bastante, no digo soletos, pero sí limitados. Por ejemplo, en primer lugar, cuando llega un malware a las instancias de un antivirus, lo compara a ver si lo tiene en la base de datos y si no existe en la base de datos, lo compara con una serie de firmas. Esa firma, en caso de no encontrar ninguno que se le parezca, la aplica a una heurística. Esa heurística lo que hace en primer lugar es comprobar si se parecen los objetos que tiene el malware a otro ya conocido para intentar averiguar qué tipo de malware es. Pero si no consigue ningún parecido razonable, lo que hace a continuación es que ese malware lo abre e intenta buscar algunos streams o algunas pistas que puedan dilucidar qué tipo de malware es. Pero claro, a día de hoy, evidentemente, casi todos los malware vienen ofuscados o con técnicas de anti-SAMBO o anti-debugging y es bastante complicado que un antivirus en minutos sea capaz de descubrir qué tipo de malware es. Así que tenemos que recurrir al método de SAMBO para averiguar qué tipo de malware es y al reversing. Y claro, eso tarda un tiempo. Normalmente eso tiene que pasar por una persona, un analista de malware, que lo reversea, averigua el tipo de malware que es y lo mete en la base de datos y actualiza la base de datos de todos los clientes. Entonces, una vez actualizada es cuando ese tipo de malware ya se identifica. Pero, ¿qué pueden pasar? Un día, dos días, pues dependerá de la solución. En ese tiempo ya te ha hecho un destrozo. ¿Y qué conseguimos con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial lo que vamos a conseguir es predecir el tipo de malware en cuestión de segundos. Es decir, vamos a abrirlo y a reconocer una serie de patrones para que en cuestión de segundos podamos predecir de qué tipo va a ser. ¿Vale? De ahí que todas las empresas que están dedicadas al malware hoy día estén apostando como Área 1 un montón de dinero a LIMAS-D para intentar sacar soluciones basadas en inteligencia artificial que protejan a los clientes y a grandes empresas de ser saqueadas. ¿Qué tipo de amenaza en concreto en los correos nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar cuatro tipos de amenazas. ¿Vale? El malware, el phishing, el scan, el spam y ya los correos que son legítimos, que los he llamado limpios. ¿Vale? Por ejemplo, un tipo de malware pues sería este. Te envían un correo, te dicen que aprovechan el correo para enviarte en este caso una oferta de material y en este correo, en este caso en concreto, venía un malware de tipo EMOTE. Entonces, este malware, como bien sabes, es una infección de tres etapas que una vez que consume la última etapa es un ransomware que se mete dentro de la empresa y empieza a saltar de sistema a sistema encriptando los sistemas. ¿Vale? Entonces, es recomendable tener sistemas de correo que sean capaces de evitar siquiera la primera etapa. En este caso, es otro phishing que te envían, este era una dirección de URL que te redirigía a un portal falso de Office 365 para que metieras tus credenciales. Esto es un spam de Amazon. ¿Vale? Y esto sería un scan. Un scan no es más que una estafa. En este caso es alguien que dice que te ha hackeado, que tiene tus datos y que tiene archivos tuyos. Y que tiene, digamos, fotos tuyas subidas de tono y que se las enviará a tus familiares si no pagas en Bitcoin a la dirección dada. Esto sería un correo de tipo scan, que no es más que una estafa. ¿Vale? Suele diferenciarse del phishing que no suele traer URLs ajuntas. ¿Vale? Pues bueno, metiéndonos ya en tarea, ¿qué herramienta vamos a usar? En el código que Dayana ha puesto antes, ¿vale? He puesto todo el código y solo tenéis que descargaros Python. Yo he usado la versión 3.8 y he usado la librería ML barra baja parce y a Ciclern, que es la de inteligencia artificial. Aparte de un editor de código, lo que sí recomiendo es instalaros una base de datos que os guste. Yo en este caso he usado Mongo y en la carpeta de DBB tenéis los JSON para poder importarlos y que automáticamente os funcione, ¿vale? Pero os tenéis que instalar una base de datos primero. Vale. Pues metiéndonos ya en materia. Lo primero que tenemos que hacer es coger información acerca del correo para poder hacer con esa información una serie de operaciones para enviarlo al módulo de inteligencia artificial. Para eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué información viene en el correo. Por ejemplo, viene de tres tipos. De la cabecera, del cuerpo y de los adjuntos. ¿Qué tiene la cabecera? La cabecera tiene información sobre el origen real del correo. Aparte de datos de los servidores de correo por donde pasa, IP, remitentes reales y otros datos. ¿Qué tiene el cuerpo? El contenido de texto, que también lo vamos a usar. Información sobre el remitente en caso de que el correo sea un reenvío. Es decir, los correos reenviados tienen la información del remitente origen en el cuerpo. ¿Vale? Y tendremos que parcial. Y después los ficheros adjuntos, que también nos pueden dar información por si es un malo. ¿Vale? Metiéndonos en las cabeceras, tendremos información básica. Por ejemplo, tenemos una serie de parámetros de seguridad, que ahora lo veremos con detenimiento, que son el SPF de King y demás. Vamos a querer buscar información acerca de los dominios de los servidores, por donde va pasando el correo, los diferentes saltos por los servidores de correo, por donde pasa, IP de esos servidores, la IP del servidor origen, que nos dirá el dominio origen de donde se ha enviado, el dominio del servidor origen, el remitente y una dirección de respuesta. ¿Vale? Como ya he dicho, y ahora lo vamos a ver en un vídeo, existen tres protocolos de autenticación de servidores de correo, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque evitan la suplantación de identidad y ataque, ya que comprueban la autenticidad y la integridad del correo, así como su velocidad. El primer protocolo de autenticación se llama Sender Policy Framework y lo que hace es comprobar que un servidor está autorizado a enviar un correo desde una IP con un nombre concreto. Es decir, por ejemplo, ahora lo veréis en un vídeo, yo he probado enviar desde un servidor de Google un correo a mi bandeja personal, haciéndome pasar por el dominio prueba.com y he dicho que lo voy a enviar desde InfoYo. Entonces, este protocolo lo que comprobará es que el dominio prueba.com, la IP de ese dominio, de verdad está autorizada a enviar correo haciéndose pasar por InfoYo. Si no, tirará el correo. ¿Vale? Tiene varios valores posibles este protocolo. Pass, fail, neutral y no. El pass es que está permitido, el fail es que no. El neutral es que no se ha podido verificar y el non es que no está ni configurado siquiera. Esto se configura en el DNS, ¿vale? El otro protocolo es el Domain Keys Identify Mail. O sea, es un protocolo que firma el mensaje para autenticar al emisor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando envías el correo, lo que hace es hacerle un hash, es decir, un resumen digital. Y ese hash lo ajunta a la firma. Entonces, el servidor de correo destino cuando le llega, lo que tienes que hacer es coger el hash y volver a hacerle el hash completo al correo. Comparar ambos hash y que coinciden. Si no coinciden, la integridad del correo no se ha respetado y podría haber un man in the middle. Y sé otro el que te esté enviando el correo. ¿Vale? De ahí la importancia de este protocolo. Tiene también los mismos valores. Pass, fail, neutral y no. ¿Vale? En este caso, que se ha autenticado correctamente, que no se ha podido verificar la autenticación o que directamente no existe la configuración. Y por último está el DMAR. Este protocolo simplemente le indica al servidor destino lo que tiene que hacer con el correo en función de los valores que tenga el SPF y el de KIN. Es tan sencillo como eso. Es decir, si el SPF y el de KIN dicen que es una suplantación, el DMAR tira el correo. O con que uno de los dos lo diga, pues el DMAR ya hace lo contrario. ¿Vale? Y tiene como posibles valores los mismos. Pass, fail, neutral y no. En este caso, voy a poner un vídeo. ¿Vale? En el que demuestro la importancia de estos protocolos. Por ejemplo, aquí me estoy conectando a un servidor de Google. ¿Vale? Aquí le digo que voy a hacer el dominio prueba.com. Ahí me equivoco de comando. Le digo que soy prueba.com. Y que voy a enviar el mensaje desde ese correo. Realmente desde ese correo. ¿Vale? Y le digo que el receptor va a ser uno que soy yo. Es mi correo personal. Uno de mis correos personales. Que utilizo para este tipo de pruebas. Ahí ya falla porque me he equivocado. ¿Vale? Eso está correcto. Ahí meto los datos. Que en este caso van a ser los siguientes. Los datos del correo. Voy a decir que lo estoy enviando desde infoyo.com.br Y que va dirigido a mi correo personal con ese subjet. Y con ese mensaje. Esto es una prueba. ¿Vale? Lo envía sin problemas. Sin mayores problemas. Y ahora vamos a ver los protocolos. ¿Vale? Aquí tengo el correo abierto. Si nos vamos a spam. Porque me lo ha metido en spam. Y ahora explicaré por qué. Está aquí. El correo. ¿Vale? Esto es una prueba. Y este correo está aquí. ¿Por qué lo ha metido en spam? Porque el protocolo SPF ha sido neutral. ¿Vale? Y en este caso el de mar lo ha puesto en cuarentena. En este caso lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Vamos a pasar directamente a ver el código. La librería. Y vamos a coger ese correo que yo me he enviado a mí mismo. Y lo vamos a analizar las cabeceras. ¿Vale? En primer lugar lo único que necesitamos. Como ya he dicho es Python. ¿Vale? Esta librería que es ML Parcel. Y lo único que vamos a hacer es abrir el fichero. Que en este caso se llama probando.ml. Y Parcel. ¿Vale? Aquí incluimos los attachments y el cuerpo. Y lo imprimimos. ¿Vale? Si lo imprimimos. Al final el resultado va a ser este que tengo yo aquí. ¿Vale? Vemos que el contenido del parceo es un cuerpo. ¿Vale? Que en este caso pone que esto es una prueba simplemente. Y trae el hase del cuerpo. Y la cabecera. Vamos poco a poco analizando la cabecera. A ver qué es lo que trae. ¿Vale? Y vemos que trae el sartjet que es probando. El front. Que pone que es de info.jot. Pone que es para mí. La fecha en la que se ha enviado. Y ahora empiezan los sartos. ¿Vale? El receive lo que dice es paso a paso por qué servidores ha ido pasando. Y si miramos este. Pone que realmente viene de prueba.com. ¿Vale? Que se ha enviado desde esta IP. ¿Vale? Y se ha enviado a un servidor de Google. Que evidentemente es el de Gmail. Y se me ha enviado a mí en esta fecha de término. Aquí ya te dice. Todos los servidores por donde ha pasado. Las IP por donde ha pasado. Esto es muy significativo. Que es la dirección de retorno. Que en este caso es prueba.com. Y si yo estoy diciendo que lo ha enviado desde Infojo Brasil. Y aquí me está diciendo que es prueba.com. Pues evidentemente. Está habiendo una. Está habiendo una suplantación de identidad. ¿Vale? Y aquí como podemos ver. Están los protocolos. ¿Vale? En este caso el SPF. Ha sido neutral. El de King. No está por ningún sitio. Y en ese caso. Al ser neutral. El de Mark. Ha fallado. Pero como el neutral. Significaba. Que no se ha podido comprobar la autenticidad. Pues en este caso. Lo ha enviado. Pero lo ha metido en cuarentena. Por eso. Aparece en spam. ¿Vale? De ahí la importancia de los protocolos. Simplemente eso. ¿Vale? Después vienen otros datos. ¿Vale? Como el recibe SPF. Los resultados de autenticación. Patatín. Patatín. ¿Vale? Y nosotros. ¿Qué datos queremos? Pues queremos. Los resultados de autenticación. Queremos. La. La ruta de respuesta. Es decir. La dirección de correo de respuesta. Queremos las IP de respuesta. Las IP por donde pasa. Los dominios por donde pasa. Etcétera. Etcétera. Para ver exactamente. De dónde ha venido el correo. ¿Vale? Y comprobar si hay una suplantación de identidad. O alguien está intentando estafarnos. Por eso. Una vez. Que tenemos este código. Que os lo he dado. ¿Vale? Este es el de parseo de cabecera. Que lo que hago simplemente. Es con una clase en Python. Parseo a la cabecera. Que la tengo. Aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer. Es simplemente ir parseando. Y obteniendo los valores. Que yo quiero obtener. Y meterlos en un diccionario. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Voy a limpiar esto. Y si lo ejecutamos. Obtenemos esto. ¿Vale? Que es un diccionario. Y lo que he obtenido es. Los parámetros de seguridad. Los valores de SPF. De quien y de mar. Los servidores de correo. Que por un lado. He obtenido las IP. Por donde ha pasado. ¿Vale? Y los dominios. Por donde ha pasado. El remitente. Que en teoría es este. El destinatario. Que soy yo. En copia. Que no había nadie. La dirección de respuesta. Que es prueba.com. ¿Vale? El servidor origen. Que es este. Que en sí. Está en la IP de origen. Y este es el dominio origen. Por tanto. Ya tengo todos los valores. Que necesito. De la cabecera. Y ahora. Una vez que está esto analizado. Me voy al cuerpo. ¿Vale? Para el cuerpo. He utilizado. Otro escrito distinto. Y he utilizado también. Otro correo distinto. En este caso. He utilizado uno de Xcode. ¿Vale? Que nos hemos enviado. Que nos hemos enviado estos días. Que tiene una serie de URL y demás. ¿Vale? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a extraer. Entre otras cosas. El remitente real. Y las URL. Si vemos por ejemplo. Aquí. Este. Si vemos por aquí. Lo que trae realmente la librería. ¿Vale? Trae una serie de URI. Que son las URL que trae junto al correo. Una serie de email. Que reconoce. Que trae por aquí. ¿Vale? Y los dominios. ¿Vale? Es decir. Trae una serie de dominios. Y demás. ¿Por qué? Porque este correo viene de reenvío. Ha tenido una serie de. Ha reconocido. En los reenvíos. Una serie de email. Una serie de dominios. Etcétera. Etcétera. Y te lo adjunta aquí. Y después el contenido. ¿Vale? En el contenido. Como vemos. Viene el remitente real. ¿Vale? Y viene el destinatario real. Todo esto es el cuerpo del correo. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es. Obtener la información. Que viene aquí en el correo. Aparte de las urls. Los dominios. Los emails. Y demás. Tendremos que averiguar en el cuerpo. El remitente real. El destinatario real. Y vamos a utilizar. Todo el cuerpo. Todo el texto. Para meterlo también. En otro módulo. Con inteligencia artificial. Para que. Según el tipo de texto. Clasifique también el correo. ¿Vale? Pero eso lo veremos ahora. Entonces. En otra clase. De parseo. En este caso. Lo tengo. Aquí. ¿Vale? Lo que hacemos es. Simplemente. Coger el cuerpo. Y en este caso. He creado. Otra clase. Que la tenéis. En el código. En la cual. Simplemente. Pues. Voy extrayendo. Los strings. Para el texto. Y. Voy extrayendo. ¿Vale? Las urls. Y demás. Es bastante sencillito. ¿Vale? No tiene. Mayor dilación. Si lo ejecutamos. En este caso. Sería el cuerpo. ¿Vale? Obtenemos. Todas y cada una. De las palabras. Que hay en el cuerpo. ¿Vale? Aparte. De. Las urls. Las urls. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Si lo ven más detenidamente. Aquí. Aquí. ¿Vale? Vemos. La juris que trae. ¿Vale? Y. La juris sospechosa. Yo es que he hecho una cosa. He metido una lista blanca. De urls. De. LinkedIn. Google. Facebook. Twitter. Etcétera. Etcétera. Para que no. Para no tener que analizar. Todo este tipo de urls. Entonces. Lo que he hecho. Que todas las que estén en lista blanca. La meto por un lado. Y las que no reconozca. La meto por otra. En plan sospechoso. Para analizar. Que lo que hago. Ahora lo veréis. Las tiro a una serie de. Motores online que hay. Y las analizo. ¿Vale? Después reconoce. Una serie de email. Quien envía el correo. Quien lo recibe. Y. Cada una de las palabras. Que vienen en el correo. ¿Vale? Que esto lo utilizaremos. Ahora después. En otro módulo de inteligencia artificial. ¿Con esto que tenemos? Pues con esto hemos conseguido. Averiguar. Quien ha recibido el correo. Realmente. Y de donde viene realmente. ¿Vale? Es bastante importante. Hacer esto en el cuerpo. Porque averiguamos. El remitente real del correo. Que evidentemente. En la cabecera. No va a venir. Porque viene de reenvío. Y solo te viene el último. ¿Vale? Pero en el cuerpo. Siempre se suele conservar. Y por último. Nos queda hablar. De los ajuntos. Lo que hacemos con los ajuntos. Básicamente. Es traerlo aquí. ¿Vale? Y. Obtener información sobre él. Como puede ser el hash. El tamaño del ajunto. El tipo de fichero. Etcétera. Etcétera. Esto lo tengo. Aquí. Que lo que hacemos. Lo mismo. ¿Vale? Cogemos. El ajunto. Y en este caso. Pues. Nos vamos a la clase. M. Lattachment. Que yo tengo aquí. Que lo que hace. Es que lo guarda en esa carpeta. ¿Vale? Y obtiene el nombre del fichero. El tamaño. El hash. Y el contenido de la cabecera. Que en este caso. Tengo aquí el resultado. Ejemplo de parcial junto. Y sería esto. ¿Vale? Es decir. Si tiene más de uno. Esto es una lista. Pues. Estarían uno detrás de otro. Sin más. ¿Vale? Es decir. Tenemos el nombre del fichero. El tamaño. El hash. En este caso. El shadow 156. Y el pdf. Y con esto. Ya tendríamos. Todos los datos. Que necesitamos del correo. Es decir. Tenemos mucha información. ¿Vale? Evidentemente. He utilizado. Diferentes gml. ¿Vale? Que ustedes. Creo que tenéis en el correo. Aunque creo que los gml. No los he apuntado. Pero los descargáis. Ustedes de google. Es decir. De gmail. Vuestros propios. Podéis probar sin problema. Los metéis en esta carpeta. Y probáis sin problema. ¿Vale? Y entonces. Con esta información. Con toda esta información. Que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues. Con toda esta información. Lo que tenemos que hacer. Para el módulo. Inteligencia artificial. Es un vector. Binario. O decimal. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos ese vector binario. O decimal? Pues muy fácil. Nos vamos aquí a las diapositivas. De información del cuerpo. Esto es lo que ha hablado. De los adjuntos y demás. El tamaño. ¿Vale? Y construimos el vector. Que no es más. Que como vemos. Esto es un ejemplo. Aquí voy a poner esto. Para presentarlo. No sé. De mi planta y otro. Aquí. Vale. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el resultado? El resultado es este tipo de vector. ¿Vale? Este vector. Como vemos. Es un vector decimal. Y toda la información que tenemos. ¿Vale? Lo que hemos hecho es compararla. Es decir. Comparamos los dominios entre ellos. Que ahora veremos cómo se comparan. Las IPs que traen. Comprobamos reputaciones de dominios. Reputación de las IPs. Reputación de los ficheros. Y a partir de ahí. Construimos un vector. La reputación. ¿Cómo podemos comprobarla? Pues con soluciones online. ¿Vale? Existen varias para los ficheros. O pueden ser virus total. PoliWare. O cualquiera que se os ocurra. Y otras para las URL. O para las IPs. Como pueden ser. Masip total. Appility. Appyboy. Otras que no pueden ser. Como Abuse. IPDB. Non-mining. Etcétera. Etcétera. Y podéis a través de las APIs tirarlas. Y os devolverán un resultado. Que es lo que yo he hecho en este caso. Es tirar las IPs. Las URL y los ficheros. Simplemente comprobando para ver si está. Para no subirlo tampoco. Porque puede ser un fichero propio. Y está dando información en internet innecesaria. ¿Vale? Entonces yo simplemente os tengo información. Compruebo si esa IP ya está. O si esa URL está. O si ese fichero está. Y si está que me devuelva un resultado. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos las comparaciones? Pues eso. Os lo he puesto aquí. En un. En un TXT. A ver si lo encuentro. Aquí. Vector. Vector. ¿Qué hemos hecho? Pues he dado diferentes valores. ¿Vale? Por un lado. He hecho. Los primeros valores del vector. Son los diferentes valores de los vectores. De los protocolos. SPF. De King y de Mar. ¿Vale? En función del valor que traigan. Os le doy del 0 al 3. ¿Vale? Es decir. El primero sería el SPF. El de King y el de Mar. También tengo que decir que esto es una idea particular mía. Que cada uno lo puede hacer como quiera. Y puede solucionar el problema y hacer un vector como le vengan ganas. La cuestión es probar y que el módulo de inteligencia artificial. Que ahora hablaremos de él. Tenga sentido. ¿Vale? ¿Qué más hemos hecho? Podemos comparar las IP y los dominios con las soluciones online. Si hay alguna IP maliciosa ponemos un 1 sin un 0. Y si hay algún dominio malicioso ponemos un 1 sin un 0. ¿Vale? Eso en cuanto a IP y dominio. Después comparamos el dominio del remitente con los servidores de correo. Es decir. Si el dominio del remitente está entre alguno de los dominios de los servidores de correo. Pues tendrá un valor determinado. Que coincida alguno. Tendrá un 1. Que no. Que no coincide. Tendrá un 2. Que alguno de los dos por lo que sea no lo encuentro. Y ese. Es decir. No encuentro los servidores por donde ha pasado. Pues el remitente no viene. Con un 0 y ya está. ¿Vale? Eso es en mi caso. Esto es una ocurrencia mía. Vuelvo a repetir. La reputación del dominio del remitente. Pues también lo comparo. Si el dominio del remitente es malicioso. Pongo un 1. Si no pongo un 0. La reputación del IP del servidor origen. Lo mismo. ¿Vale? Si es malicioso pongo un 1. Si no un 0. Todo esto con soluciones online. Que están al alcance de cualquiera. No he hecho nada extraño. Ni nada que ustedes no podáis hacer. Simplemente buscáis soluciones. A través de la app y la tiráis. Sin más las que queráis. Y cuantas queráis. Que queráis tirarla a 20. Le tiráis a 20. Que con 2 va bien. Pues 2 y ya está. Tampoco hace falta pasarse. ¿Vale? ¿Qué más comparación he hecho? He comparado. Si la IP de origen está en alguno de los servidores de correo. Que está. Pues que sería lo normal. ¿Vale? Ya que es el primer servidor por donde pasa. Tendría un 1. Si no tendría un 2. Si no la encuentro. Pues tendría un 0. Después. Comparo el dominio origen. Con los dominios de los servidores de correo. Que debería de estar. Porque es el primer servidor de correo por donde pasa. Que está. Pongo un 1. Que no. O pongo un 2. Que no lo encuentro. Pongo un 0. ¿Vale? Aquí lo que hago. Es si alguno de los... Aquí ya me paso a las URL. ¿Vale? Y lo que hago es que comparo. Si algún dominio de las URL. Está en alguno de los servidores de correo. ¿Vale? Para ver si me está mandando un dominio malicioso suyo propio o no. ¿Vale? Que está. Pongo un 1. Que no. Un 2. Que no encuentro por lo que sea. O los servidores de correo. O no hay URL. Yo pongo un 0. ¿Vale? La reputación de los dominios de los servidores de correo. Igual. Bueno. Comparo. Si hay alguno malicioso. Pongo un 1. Si no pongo un 0. El dominio del remitente. Miro si coincide con alguno del servidor de correo original. ¿Qué coincide? Pongo un 1. Que no. Pongo un 2. Que no existe. Pongo un 0. Y así en todo el rato. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí también he puesto. He comparado el dominio del remitente con la dirección de respuesta. A ver si es la misma o no. ¿Vale? Y también pongo un 1, un 2, un 0. En función. También he comprobado la reputación del dominio de la respuesta. La dirección de respuesta. Que es maliciosa en un 1 que en un 0. He comprobado el número de URL y los dominios. Porque puede haber 20 URL del mismo dominio. Entonces estamos ante un spam de libros. ¿Vale? O la reputación de los dominios de las URL. Si hay alguna maliciosa con un 1, sino con un 0. O comparando el dominio del remitente con algún dominio de las URL. ¿Vale? Hago comparaciones de este estilo. ¿Por qué? Porque evidentemente a través de estas comparaciones. Puedo tener una indicación de si el fiche. Si el ML. Bueno, en este caso el correo que me han enviado. Es una suplantación. O incluso si es malware. ¿Vale? O es phishing. Es que se comprueba fácil. Porque si las URL son maliciosas. Seguramente sea phishing. Pero si ya comprobamos. Que la dirección de respuesta. Distintas de las del remitente como en este caso. Pues sospecha. ¿Vale? Sospecha. Porque algo raro está pasando. Y evidentemente ahí va a cantar. ¿Vale? Y después una serie de comparaciones más. Aparte de la reputación de los ficheros. Y el tipo de texto. ¿Vale? El texto es importante. ¿Por qué? Porque aquí también a través de inteligencia artificial. Voy a aplicar dos módulos de inteligencia artificial. Uno al texto. Y otro al vector en sí. Y entonces lo que me salga. Del módulo de inteligencia artificial del texto. Lo voy a meter dentro del vector general. Y en este caso. ¿Qué quiero hacer? En este caso. El módulo de inteligencia artificial del texto. Me va a clasificar el texto como spam. Scan o si está limpio. Dentro de scan. En este caso voy a incluir los propios scans. El malware y el phishing. Y ya después. Con los demás datos que tengo. El otro módulo de inteligencia artificial. Pues ya dilucirá. Qué tipo de. De los tres. ¿Vale? Más. Pues una vez terminado esto. Voy a explicar cómo he hecho el módulo de inteligencia artificial del texto. ¿Vale? Es muy sencillito. A ver si se puede. Presentar desde esta diapositiva. Presentación con diapositiva. Desde la diapositiva. Aquí. Vale. Lo que voy a hacer es que el texto. Lo voy a meter en un. Como ya he dicho. En un detector de inteligencia artificial. Y va a salir uno de esos tres. Estando el malware. El phishing. El propio scan. Dentro de scan. ¿Vale? Y solo voy a dilucidar entre ellos. ¿Qué es lo que se hacía hasta ahora? Las soluciones clásicas de correo que había hasta ahora. Lo que se hacía. Era. Básicamente. Un diccionario. Es decir. Lo que teníamos es. He puesto de ejemplo esta frase. ¿Vale? Una es spam y otra es no spam. Es un correo limpio. Y lo que se hacía era arreglar todo el cuerpo. Es decir. Se eliminaban los diminutivos. Se eliminaban los hermundos. Es decir. Las formas verbales en definitiva. Y se dejaban solo los verbos. Los sustantivos. Y demás. ¿Vale? Y una vez arreglado. Las casas de antivirus y demás. Tenían una serie de diccionarios. De lo que hacían. Era. ¿Cómo es esto? ¿Vale? Es decir. En este caso. He puesto un diccionario. De tamaño 8. Pero en las casas de antivirus. Evidentemente. Pues serían de tamaño. Yo que sé. De 200.000. 300.000. O vuelta a saber. ¿Vale? Y cada palabra. Tiene una posición en concreto. Esto es lo que se hacía. Entonces. Cuando llegaba un correo. ¿Qué es lo que se hacía? Yo he puesto. Por ejemplo. Esta frase. ¿Vale? Venga al carrefugio. Ahorra dinero. Disfruta dos por unos yogur. ¿Vale? Pues arreglaba la frase. Como ya he dicho antes. Se dejaba en sustantivo. Y formas verbales. Y cada palabra que esté en el diccionario. Pone un 1. En el índice correspondiente a esa palabra. En el diccionario. Es decir. Se hace un vector con el tamaño del diccionario. En este caso. Está dos por uno. Y está ahorrar. ¿Vale? Que como hemos visto. Pues está en la posición 5. No. En la posición 6. En la 7. Dinero y ahorrar. Está por aquí. ¿Vale? Posición 6. La 7. Tiene un 1. Y en la posición. Pues si está en la 5. En la 4. En la 4. O tendrá la palabra ahorrar. Que también está. En este caso. Lo reconoce como está. ¿Vale? En este caso. El otro. El otro ejemplo que tenemos. Sería legítimo. ¿Vale? Pero. Como siempre. Los malos que van por delante de todos nosotros siempre. Os dijeron. Vale. Si están reconociendo. Palabras típicas. Pues vamos a darle una vuelta de tuerca. Y vamos a utilizar la riqueza que nos permite el castellano. O cualquier otro idioma. Para decir lo mismo. Pero con otras palabras. Entonces. Pues fácil. Y lo que hicieron es. Reúnete en las nuevas instalaciones. Y déjate llevar con recetas únicas. Al final te estaban metiendo el spam por otro lado. No se detectaban. ¿Vale? Y se lo estaban comiendo. Y entonces. ¿Qué se hizo? ¿Vale? Se utilizó el hashing tree. ¿Por qué? Porque había. Una serie de problemas graves con este tipo de detectores. Para empezar. Cada vez que querías meter palabras nuevas. Tenías que ampliar diccionarios. Por tanto. Todo. 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 Todos los modelos. De inteligencia artificial. O no. Inteligencia artificial. Que tenías de antes. Tenías que rehacerlos por completo. Tenías que parar todas las soluciones. Volverlas a reentrenar. Y volverlas a reanudar. Y ya no solo eso. El problema venía por la memoria. Cuanto más crecían los diccionarios. Y más palabras iban metiendo. Mayor era la memoria. Como es lógico. Y mayor es el rendimiento. Y peor es el rendimiento. Pero porque mayor es la memoria que ocupa. Entonces. ¿Qué pasó? Porque se pasó al final el hashing tree. ¿Qué es lo que vamos a usar aquí? El hashing tree. ¿Qué es lo que hace? Pues nosotros tenemos. Un vector de tamaño fijo. Matemáticamente y computacionalmente será óptimo. Si es potencia de 2. ¿Vale? Y en este caso le hemos dado 2 elevado a 19. Que son 524.288 posiciones. Que caben diferentes palabras. Diferentes idiomas. Es decir. Ahí estarán todas las palabras del diccionario. De un idioma. O de 2. O de 3. O de las que le damos. En función. ¿Vale? Esto es un ejemplo que yo he puesto. 2 elevado a 19. Cada uno le puede dar el tamaño que quiera. Siempre y cuando sea potencia de 2. Porque está demostrado matemáticamente que el rendimiento mejora. ¿Vale? Entonces. Cada palabra que existe. Tendrá asignada una posición específica dentro del diccionario. Porque al final es un diccionario. Pero de un tamaño enorme. Entonces. Lo que hacemos es convertir. Toda la frase entera. Le damos los valores de las posiciones donde están. Y en esas posiciones. Metemos un 1. En las palabras que estén. En las que no. Ponemos un 0. Es bien sencillo. Por ejemplo. Esto es un expande manual. ¿Vale? Pues imaginemos. Que la palabra esto. Está reconocida en la posición 121. La palabra es en la 54. La palabra 1 en la 71. La palabra span en la 644. La palabra B en la 14. Y la palabra manual en la 892. ¿Vale? Pues en esas posiciones. Lo que se hace es poner un 1. Y en todas las demás un 0. Entonces. Ahora se clasifica ese tipo de texto. Y tal como vayan llegando. En un modelo de inteligencia artificial. Se reconocerá. De un tipo o de otro. Una vez que se entrene. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Programático. En Python. Que es muy sencillito. ¿Vale? Aquí si empezamos a usar. La librería de inteligencia artificial. Que se llama Zikile. ¿Vale? Y lo que vamos a utilizar. Es el hashing tree. Que está dentro del. Fichero feature extraction. Y dentro de la clase. Future hashing. ¿Vale? Yo lo que he hecho aquí. Es directamente. Coger la. El texto del correo. Que me enviaron. Desde Xcode. ¿Vale? He definido aquí. Un tamaño fijo de vector. Que es 2 elevado a 19. ¿Vale? Y lo que hago. Es que. Según las palabras que haya. Voy poniendo un 1. Voy poniendo un 1. Y ya está. ¿Vale? Y ahora. Esta clase. Lo que va a hacer. Es. Coger las posiciones. Donde están definidas. Esas palabras. Que hemos hablado antes. Que son los índices. ¿Vale? Y ponerlas en un diccionario. Y. Esto lo que hace. Ahora es transformarla. Directamente. A ceros y a 1. Y una vez esté. Pues simplemente lo arreglo. Para que me salga un vector binario. ¿Vale? ¿Vale? En este caso. Si lo ejecutamos. Sería. Voy a limpiar primero la pantalla. Bueno. Ahí. A ver. Se vea bien. Si ponemos. Asking tree. Que es el formato. ¿Ve? Me sale un vector. Evidentemente. Hace de 500 a 20 y tantas mil posiciones. O me pone un etcétera de promedio. Pero aquí están todos los 1. ¿Vale? Es decir. Hay según las palabras. Cada una de estas palabras. Tiene una posición. Dentro de ese vector concreto. Y siempre. Y cuando han aparecido. Será 1. Y siempre tendrán la misma posición. Esas palabras. Cuando no estén en el texto. Estarán a 0. Si están. Están a 1. ¿Vale? Y lo que hacemos. Transformarlo. Y arreglarlo de esa manera. ¿Vale? Pues bien. Una vez explicado esto. Nos vamos a meter directamente. ¿Vale? Con la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿O para qué se usa? Pues la inteligencia artificial. Digamos que es una ciencia de computación. ¿Vale? Se puede definir así. Que lo que ayuda a una máquina. Es a realizar todas las tareas cognitivas. Que podemos hacer los humanos. Que son las de percibir. Razonar. Aprender. Y resolver problemas. ¿Vale? Y dentro de toda la inteligencia artificial. A día de hoy existen dos grandes ramas. Que realmente es una zona. ¿Vale? Una es el Machine Learning. Que es la parte de la inteligencia artificial. Que se encarga de la estadística. O sea. De las matemáticas. Por tanto. Es la que permite enseñar a la máquina. A resolver problemas. ¿Y cómo resuelve la máquina los problemas? En base a experiencias previas. O sea. Yo la entreno a la máquina. Y le doy una serie de situaciones. Que ahora veremos. Que en este caso son una serie de vectores. Con una clasificación de terminar. Y la máquina cuando aprenda todo eso. Y le llegue un nuevo objetivo. Que resolver. Un nuevo problema que resolver. Por lo resolver al problema. Clasificándolo en función de lo que sabe. ¿Vale? O sea. Es que el Machine Learning. Digamos que es la parte matemática. Que ayuda a la máquina a resolver los problemas. ¿Y qué es el Dislearning? Es la parte del Machine Learning. Porque al final está adentro. Que ayuda a una máquina a aprender de forma autónoma. Y a tomar decisiones de forma autónoma e independiente. O sea. Que tiene tal nivel de automatización. Y tal nivel de comprensión del problema. Comparado con el Machine Learning. Que es capaz de resolver el problema por sí solo. Sin ayuda humana. Yo siempre esto lo comparo con un niño. ¿Vale? El Machine Learning al final son una serie de ecuaciones matemáticas. Bastante complejas. Muy complejas. Y el Dislearning es como un niño. Que tú cuando es chico. Desde que naces. Hasta que tienes cierta edad. Vas enseñando al niño. Vas enseñándolo. 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 El niño va creciendo y va aprendiendo. Y llega un momento que ese niño. Es capaz de tomar decisiones por sí solo. Ante problemas. Pues eso es el Dislearning. Llega un momento. Que la máquina por sí sola. Gracias al aprendizaje que tú le has dado. Es capaz de resolverte un problema sin ayuda tuya. Es decir. Independientemente de la parte humana. ¿Vale? ¿Y cuáles son los conceptos similares y diferentes. Del Machine Learning y el Dislearning? Pues ambos. Comparten la filosofía de resolver un problema. En base a conocimiento y adquirir. ¿Vale? Pero el Dislearning. Es lo que he explicado. Es automatizado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final. El Machine Learning son. Como ya he dicho. Proceden en matemáticas. Pero el Dislearning. Tiene una estructura. Compuesta de neuronas. Y capas neuronales. Que permiten fraccionar problemas. De tal forma. Que el nivel de comprensión. Y de razonamiento del problema. Llega a tal punto. Que lo resuelve por sí solo. De forma automática. ¿Vale? Es decir. Tiene un nivel de comprensión. Gracias a sus redes neuronales. Y un nivel de razonamiento. Que el Machine Learning no alcanza. ¿Vale? ¿Cómo se hace? La resolución de problemas. Pues es muy fácil. El Machine Learning configura y define. Bueno. Lo configuramos. Lo definimos nosotros. Una serie de algoritmos matemáticos. ¿Vale? Y el Dislearning solo necesita una configuración para su red de neuronas. Punto. Una vez que tiene esa configuración. Funciona por sí sola. ¿Vale? ¿Y para qué se usa? En este caso vamos a usar nosotros Dislearning. ¿Vale? Que se usa para el reconocimiento de voz. Para el reconocimiento de imágenes. Y para hacer predicciones. Nosotros lo vamos a usar para hacer predicciones. Para este último punto. Es bastante importante. ¿Vale? Quedarse con la copla. Más o menos. De la diferencia de uno y otro. Con que os quedéis más o menos con la copla. Suficiente. ¿Vale? ¿Y qué es el Dislearning? Al final son un conjunto de neuronas. ¿Vale? Y de capas neuronales. Una neurona por sí misma es esto. No es más que una siguiente. Una serie de nodos de entrada que se llaman pesos. ¿Vale? Que van a una parte centralizada. En donde se realizan una serie de operaciones matemáticas. De donde sale una señal. Y esa señal pasa a través de una fase de activación. Con una activación. ¿Vale? Para obtener una salida. Si la señal es suficientemente alta. La activación será un 1. O sea, 6. La neurona estará activada. Y si no. Será un 0. Haciendo la analogía con las neuronas del cerebro. Es muy sencillo. Si en tu cerebro la neurona recibe una señal eléctrica con suficiente potencia. La neurona estará activada. Si no la recibe con esa potencia suficiente umbral. La neurona estará desactivada. Entonces. ¿Qué tenemos? Pues al final tenemos. Una multicaba. ¿Vale? Una serie de redes neuronales. Entonces. Esto es un ejemplo simple. Pero en la realidad. Pues tendremos 50. 100. 200. 300 capas de neuronas. Y tendremos miles y miles y miles de neuronas. Y cada neurona tendrá un estado. Un 1. Un 0. En si encendía. O apagado. En función de la señal que le llegue. Entonces. Las neuronas lo que harán es aprender. En función de los estados. Es decir. Lo que nosotros vamos a hacer es. Meterle un vector. A la entrada. Que es la capa que vemos verde. ¿Vale? Se harán una serie de operaciones matemáticas. Y. Es decir. Las capas que se llaman Heiden-Layer. Que son digamos capas ocultas. Y. En las capas de salida. Obtendremos un resultado. Que en este caso. O será para los correos. Scan. Span. Malware. Phishing. O limpio. ¿Vale? Es sencillo. ¿Y cómo funcionan los algoritmos? Pues lo voy a explicar de una forma muy sencilla. ¿Vale? Lo que hacen es. Que yo le doy una serie. Yo lo primero que hago es entrenarlo. ¿Vale? O sea. Le paso una serie de vectores. Y le voy diciendo. Este vector. Es limpio. Este vector. Es phishing. Este vector. Es scan. Este vector. Es span. Este es malware. ¿Vale? Y la red neuronal. Eso lo va aprendiendo poco a poco. Va poco a poco. Poco a poco. Hasta que digo. Vale. Pues ahora con eso voy a hacer un modelo. Y para hacer un modelo. Lo que hace es. Que toda la información que tiene. La vuelca al modelo. Y lo tiene que ajustar todo. Entonces. Va metiendo una a una las entradas. Y lo que hace es. Saca una salida. Y la compara con la salida que estaba esperando. ¿Vale? Y ahora. Una vez que tiene. La salida real. Con la salida esperada. La compara. Y dice. Vale. Pues he tenido un error de tanto. Pues ahora lo que hace. Es reajustar todos los valores. De todas las neuronas. Entonces. A cada neurona le dice. Oye. El porcentaje. De error que has tenido. Sobre el global. Es este. Ajústate. ¿Vale? Y va. Desde detrás. Es decir. Desde el final. Hacia el principio. Reajustando. Y esto lo hace. Unas pocas veces. Que nosotros vamos a configurar. Y una vez. Que el error. Se ha ajustado al máximo. Es decir. Existe el mínimo error. O sea. Se ha ajustado el error al máximo. Será una salida óptima. Y tendremos un modelo óptimo. ¿Vale? Entonces recapitulamos. Lo que va a hacer la red neuronal. Es coger. Una serie. De conocimiento. Que nosotros le vamos a dar. Va a aprender. A ese conocimiento. Ajustando errores. En todas las neuronas. Y cuando el error sea mínimo. Tendremos un modelo óptimo. Y a partir de ahí. Podemos empezar. A meterle otros vectores. Para que nos diga. Para que nos prediga. Qué tipo. De correo va a ser. En este caso. Es este ejemplo en concreto. Pero. Imaginaros. También lo podemos hacer. Por ejemplo. Para un fichero. ¿No? Lo podemos hacer para un Word. Para un PDF. Para un RTF. Podemos abrir esos ficheros. Directamente. Con programitas. Por ejemplo. En Python. Extraemos una serie. De característica. Montamos un vector. Y hacemos lo mismo. Y de esa forma. Reconocemos malware. ¿Vale? Se usa para muchas cosas. Evidentemente. Esto también se usa. Para reconocer Vox. Para reconocer texto. ¿Vale? Pues. Este modelo. Es el que vamos a utilizar. Tanto en el texto. Como. Al final. En el correo en general. ¿Vale? O sea. Tenemos una serie de vectores. Es decir. Nosotros tenemos. Una base de datos. Con los valores. Con el conocimiento. ¿Vale? Una configuración. Que se la vamos a pasar. A la red neuronal. Que va a crear un modelo. Y una vez que el modelo esté creado. Le vamos a meter un vector. Y vamos a obtener una predicción. ¿Vale? Y en el global. De nuestro programa. Lo que vamos a tener es. Un correo. Que hemos obtenido la cabecera. El cuerpo de los adjuntos. Lo hemos parseado. Del cuerpo. Al texto. Vamos a meterle. Un módulo de inteligencia artificial. ¿Vale? Y todo eso. Irá a un vector. Y irá a otro detector de inteligencia artificial. Que ya nos clasificará el correo. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Vale? Pues eso. Lo hacemos del siguiente modo. Si nos vamos. Aquí. A text prediction. Directamente. ¿Vale? Yo lo que hago es. Que si queréis os lo enseño. Tengo aquí. Voy a abrir otra consola. Tengo aquí la base de datos de Mongo. ¿Vale? Que os la voy a enseñar. Uso la base de datos de email. Y hago dbemail.fine. ¿Vale? Y aquí tengo la base de datos de conocimiento. Y para que os hagáis una idea. Este vector en concreto. ¿Vale? Le tengo asignada. Una predicción en concreta. En este caso. Es clean. ¿Vale? En este caso. Todos estos creo que son clean. Y estos que son scan. Es decir. Para este vector. Tengo una predicción. De scan. Y asign con todo. ¿Vale? Pues lo he pasado en la carpeta de bbdd. ¿Vale? Que es base de datos. Para que ustedes la podáis importar. Si os instaláis Mongo. Y podéis hacer lo mismo que voy a hacer yo. ¿Vale? En este caso. Este será spam. Etcétera. Etcétera. Y entonces. ¿Qué es lo que hago? Vamos a mirar esto. ¿Qué es lo que hago? Pues. Aquí está el texto. ¿Vale? Que es lo que voy a pasar. Aquí lo que hago es. Lo mismo que he hecho antes. Obtener el vector binario. Y voy cogiendo todas las colecciones. Es decir. De Mongo. Obtengo todas y cada uno de los vectores. Y las predicciones asociadas. Creo. Una red neuronal. ¿Vale? Y aquí la entreno. Es decir. Aquí. Es donde va a hacer todo lo que he hablado de hacer el modelo. Que va a ir comparando la salida esperada con la real. Va a reajustar los errores. Y vamos a tener un modelo óptimo. ¿Vale? Aquí vuelco el modelo. ¿Vale? Que en este caso está aquí en models. Que es este. Que de repente no lo voy a abrir porque es enorme. ¿Vale? Si no lo importo. Y aquí lo que hago es predecir. ¿Vale? Una vez que tengo el modelo ya creado. Predigo. Tal cual. Es muy sencillo. Esta librería es súper sencilla. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Pues aquí. Le he dado un parámetro. Que este simplemente es para el PC en sí. ¿Vale? Que es para que lo haga en la GPDU. Esto es el error permitido. Las capas ocultas. Y la función de estimación. Que es la que hemos visto antes. Que pone. Que si tiene suficiente potencia. Pone a uno. Si no. La pone a cero. Y estos son el máximo número de iteraciones. Que va a ser corrigiendo errores. Que le he dado 5.000. ¿Vale? Esto si lo hacéis. Va a tardar en torno a mí. Yo tengo 16 gigas de RAM en el portátil. Y me puede tardar unos 10. 15 minutos. Bastante. ¿Vale? Así que. No os extrañe si se os queda el ordenador. Ahí un buen rato. Pero una vez que lo tenéis hecho. ¿Vale? Es bastante rápido. Una vez que el modelo está hecho. Es que. Es instantáneo. O casi. ¿Ves? Que hemos tardado 5 segundos. Y ya te está diciendo. Que en este caso. Lo detecta como spam. ¿Vale? Evidentemente está mal. Pero. En la entrada. Pues. Lo lógico sería. Que tuviésemos. Para entrenar. Entre 10.000. Y 50.000. Entradas. ¿Vale? Y yo simplemente tengo 60. Pero. Es simplemente un ejemplo. Para que os quede claro. ¿Vale? Y en este caso. Pues ya tendríamos la salida de spam. Y para el vector entero. ¿Vale? Hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Vale? Aquí tenemos una serie de vectores. Y. Obtenemos. Todos los vectores. Y sus predicciones asociadas. Para crear el modelo. Aquí creamos la red neuronal. Con la configuración. La misma que antes. Creamos el modelo. Es decir. Lo entrenamos. El modelo. Y lo guardamos. Y una vez que lo tenemos. Pues ya directamente. Pues predecimos. ¿Vale? Y si aquí le metemos. Vector. ¿Qué ha dicho? Pues directamente te predece. Y como hemos visto. Ha predecido 5 vectores. En un segundo. ¿Vale? Y con esto. Pues tendremos nuestro modelo. De inteligencia artificial. En Python. Que como hemos visto. Es súper sencillo. ¿Vale? Súper sencillo. Simplemente. Importamos las redes neuronales. Un. Multilayer. ¿Vale? Percepto. Y nada. Y cogemos. Nuestra base de conocimiento. Se la pasamos. A la clase. Y entrenamos el modelo. Y una vez que tenemos el modelo. Lo guardamos en cualquier lado. Lo óptimo. Guardarlo en una base de datos. Y tenerlo siempre ahí. No en un fichero. Como he hecho yo. Pero esto es. Un ejemplo. Para que se vea. ¿Vale? Y finalmente predecimos. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos. Tener una herramienta. Propio nuestra. Que se puede poner. Delante de los servidores. De correo. De nuestra empresa. Y todos los correos. Que entran. Que pasen por ahí. Y si está bien hecho. El modelo. Y demás. Pues evidentemente. Nos quitamos. Nos quitamos un montón de problemas. De nuestras empresas. Nos quitaremos problemas de phishing. Nos quitaremos infecciones. Por Emote. Por TripBot. Evitaremos ransomware. Y demás. Porque recordemos. Que al final. Todo este tipo de infecciones. Suele venir. Precedida. De algún. Trollano. Que ha entrado a través de correo. Que suele ser lo más normal. ¿Vale? Y nos quitaríamos. Por un montón de problemas. En las empresas. A nuestros clientes. Y evidentemente. Pues. El modelo de negocio. Se fortalecería. Gracias a esto. ¿Vale? Y yo ya. Con esto. Pues. Creo que he terminado. Ya simplemente. ¿Cómo se. Hace un modelo? Yo he puesto un vector cualquiera. Lo que se me ha ocurrido. ¿Vale? Para. Para esta ocasión. Pero cada uno puede poner. El vector como quiera. Puede hacer las comparaciones. Que quiera. Realmente. Se puede hacer como uno quiera. ¿Vale? Y simplemente. Es elegir un modelo. Que venga bien al caso. Que tenga sentido. Que funcione bien. Y hacer pruebas. De rendimiento. Evidentemente. Y una vez que tengamos hechas. Las pruebas de rendimiento. Y veamos. Que predicen. Un porcentaje. Bueno. Los correos. Que están entrando. Por ejemplo. Un 90. Un 92. Un 94%. Estaría bastante bien. Sería un modelo. Prácticamente. Óptimo. Pues evidentemente. Tendría un modelo bien ajustado. Y también. Evidentemente. Lo suyo. Es darle un conocimiento. Previo sólido. Es decir. Tener un conocimiento. Una base de datos. De unas 5.000 a 10.000 muestras. Y nada. Y con eso. Pues tiraríamos. Sin problema. Y tendríamos una solución óptima. ¿Vale? Yo ya con esto he terminado. ¿Alguna duda? ¿Sugerencias? ¿Insultos? Ningún insulto. Hay una duda. De Daniel Salgado. Y dice. Para conseguir. Sí. Para conseguir el dataset. Con cada correo etiquetado. En una de las clases. ¿Se ha tenido que hacer. De forma manual. Leyendo correo a correo. Y analizando. De qué tipo es. Sí. El conocimiento previo. Hay que hacerlo así. Claro. Pero una vez que ese. Conocimiento previo. Lo. Tenemos ya hecho. Que es un poco. Pesado. Bastante pesado. Porque de hecho. Yo lo he hecho. Y. Te pega. Semanas. Y semanas. Y semanas. Y tienes que ir evidentemente. Poco a poco. Sobre todo si estás en uso. Pues vas. Poco a poco. Lo vas haciendo. Vas metiendo ese conocimiento. Y vas reentrenando tu modelo. ¿Vale? Lo vas reentrenando. Lo vas reentrenando. Lo vas reentrenando. Y llega el momento. Que tu modelo sea óptimo. Y a lo mejor. Si no es óptimo. Es porque. El vector a lo mejor. No tiene mucho sentido. Y tienes que retocar el vector. ¿Vale? O a lo mejor. No sé. Es que pueden ser mil cosas. Eso es cuestión de ir probando. Y sobre todo. Haciendo predicciones. ¿Vale? Es decir. Haciendo pruebas. Mirando el rendimiento. A ver si. Llegas al 80. 85. 90 por 100. Y sería un modelo. Bastante bueno. Que también se puede hacer. Con esta librería. Eso. William. Nada. Muchos más. Halagos y gracias. William. Lujilo. Que muy interesante. Gilberto Alejandro. Excelente aporte. Y por ahora no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguno. Bueno. Juan Antonio. Que muchas gracias también. No sé si alguno de los que está conectado. Tiene alguna otra pregunta. En específica. O quizás ha sido demasiado. Y necesitáis tiempo para. Para sentar conceptos. Quizás. Vale. Lo del código. Simplemente. Es que. Os tenéis que instalar a Mongo. Vale. Y yo directamente. Os he dado ahí. Dos json. Utilizáis el comando. Mongo import. Vale. Y lo importáis a vuestra base de datos. Y ya lo tendréis ahí. Y simplemente en el código. Retocáis la base de datos. Y ahí la colección. A la que queréis acceder. Con el código que yo os he pasado. Se puede. Mongo está tanto para. Distribución en Linux. Como para Windows. Vale. Yo en este caso la tengo en Windows. Pero también la tengo en muchas soluciones mías en Linux. Que la podéis hacer indiferentemente. Como más os gusta. Otra pregunta. ¿No sería conveniente reescalar los componentes de los vectores. De forma que cada componente varíe. Por ejemplo. Entre 0 y 1. Sí. Eso es lo que he dicho. Que cada uno puede hacer el vector como buenamente quiera. El óptimo es un binario. Desde luego. El óptimo es un binario. Yo aquí simplemente he puesto un ejemplo. Que se me ha ocurrido a mí estos días. Y lo he hecho para webinar. Exclusivamente. Vale. Pero evidentemente cada uno lo puede hacer. Si es binario. Cuanto más grande sea el vector. Si es binario. Mejor será. El modelo. Y antes llegarás a un modelo óptimo. Porque es binario. Evidentemente. Y menos opciones tendrá de que varíe. Genial. Ah. Nada. Otro halago. Antonio. Que muy útil y aplicable en otros ámbitos. Felicidades y gracias. Vale. Pues. Como no veo que todavía. Bueno. Que no hay otra pregunta. Nada. Mañana tendréis el vídeo. A los que han visto a la mitad. Los tenéis subidos en nuestro canal de YouTube. Y también os haremos llegar de nuevo al código. Por si se os ha escapado. Por alguna razón. Nada. Por último. Agradecerte de nuevo a Adrián. Adrián es profesor del bootcamp de ciberseguridad. Os invito a que le echéis un vistazo. A su perfil y al bootcamp también. Ah. Bueno. Una última pregunta. ¿Ves necesario usar la Matrix de Confusion? Sí. Si las usas. Bien. La verdad. La de falsos negativos. Positivos. Y demás. Sí. Vale. Perfecto. Gracias Julián por la pregunta. Pero eso realmente es para hacer las pruebas después. Para ver el rendimiento. Eso vendría después. Es decir. Yo me quedaba ahí. Después habría que ver qué tasa de falsos positivos hay. Falsos negativos. Y demás. Y ahí sacarías el rendimiento real del modelo. Que en este caso tengo. Me parece que son unas 70 muestras en el 71 muestras creo que eran. En el texto y 60 y algo en el correo. Entonces pues claro. Entonces pues claro. Evidentemente está mal entrenado porque lo he hecho estos días para el webinar. Y he estado mirando correos y haciendo vectores para el webinar estos días. Pero lo ideal sería que tuviera entre 5.000-10.000 muestras mínimo. Mínimo. Y de ahí para arriba para ir entrenando. Y ver cómo vas evaluando el modelo. Y una vez que lo tengas evaluado. Porque a lo mejor tienes 10.000 entradas. Y a lo mejor te predice bien el 60%. Entonces en algo te estás equivocando. O quizá no hagan falta redes neuronales. Y sea ideal algún modelo de Machine Learning. Como Random Forest. O como Support Vector Machine. Es que depende. Ya eso habría que ir evaluándolo para casos concretos. Y qué necesidades concretas tiene cada uno. Eso. Fenomenal. Pues nada. De nuevo muchísimas gracias Adrián. Echadle un vistazo al Bootcamp. Y en la web de KeepCoding.io. Y nada. Hasta la próxima. Hasta el próximo webinar. Un saludo. Venga. Un saludo. Gracias a ustedes por asistir.